En fin, lo que sí es muy factible, es lo del gran trabajo que ha hecho Zidane con el Real Madrid, son 200 partidos dirigidos, es el segundo técnico con más triunfos, 90 triunfos, por encima está Miguel Muñoz que tiene 257 partidos. Es un tremendo técnico, la pregunta va a seguir ahí, tremendo golazo de Toni Kroos al minuto 4, luego llegaría Sergio Ramos al 30. O sea, su capacidad no está en discusión, lo que todavía es una incógnita es a qué volvió al Real Madrid. Ah bueno, pues eso es algo que a veces no lo entiendes de los técnicos, ¿no? Ya lograste, es algo importante, ¿a qué regresas? Marcelo al 37 y vigas al 60. Tiene una capacidad sorprendente, incluso rebasó cualquier expectativa, hombre, la cantidad de trofeos acumulados por Zinedine Zidane. Lo veo difícil que se lleve el té de la liga, ¿eh? Bueno, son cuatro puntos, cuatro puntos, pero de un equipo que tiene un gran equipo que se llama Barcelona, ¿eh? Sí, bueno, ahí está el trabajo de Zinedine Zidane, lo que sí es que el Real Madrid necesitaba un poquito de certeza. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!